Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas En que se hacen manifiestas en la vida de las personas las obras de la carne Entre ellas habíamos mencionado la fornicación y no solamente habíamos mencionado, habíamos hecho un pequeño estudio Habíamos hablado de los celos, habíamos hablado de la inmundicia como obras de la carne tal cual están escritas en ese epístolo a los Gálatas Pero también habíamos descubierto las escrituras que de la existencia, de la existencia del espíritu de fornicación Conforme a Oseas 4.12, Oseas 5.4 Habíamos visto la existencia del espíritu de celos conforme a números capítulo 5, verso 14 Habíamos ya hablado de la existencia del espíritu de inmundicia ligado a la obra de la carne llamada inmundicia Mencionada en Galatas 5.19 Ese espíritu de inmundicia es mencionado en Zacarías 13, verso 2 Y de ese modo encontramos una íntima relación entre las obras de la carne y los espíritus inmundos Los espíritus inmundos traen muerte, traen muerte espiritual La carne u obras de la carne traen por tanto muerte espiritual a través de los espíritus inmundos Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas